Muy buenas tardes mis lindos seguidores, mis hermanos seguidoras estoy nuevamente aquí con un nuevo video con mi canal Cocinando Comercio HL les doy la bienvenida a todos mis seguidores y mis seguidoras, ¿verdad? este día de hoy, pues el día de hoy vamos a hacer la receta de unos espaguetes con carne molida como pueden ver, lo pueden enfocar aquí todos los ingredientes, ¿verdad? aquí están los espaguetes una libre de espaguetes aquí están los sofritos le voy a echar unos picantes y unos sin picar para que no vayan a picar mucho un conomé de pollo la margarina aquí está la margarina chile dulce mantequilla crema aquí están las cebollitas ajo picadito y la cebolla culantro picadito, culantro ancho aquí tengo la carne molida, miren como pueden ver, aquí está la carne molida y los dos limones como que las voy a lavar porque las voy a lavar bien lavadita la carne molida para matar cualquier bacteria que pueda tener ¿ok? ahorita ya tengo aquí prendida la estufa y tengo el agua hirviendo para echar unos espaguetes aquí está el agua ya hirviendo vamos a echar los espaguetes porque ya vayan cocinando entonces voy a ir lavando la carne para preparar la carne molida ¿ok? vamos a hacer una libra de espaguetes porque me llegaron a una visita con el chancholoco y Juanita y los militares de nada también una libra de espaguetes y una libra voy a hacer para que se asuste son bastantes las personas que van a comer hoy bueno, saluditos a todos los que nos ven a los que comentan a los que dejan su like y los que comparten les voy a dar muchas saludes también a todos mis suscriptores y a todas mis suscriptoras que siempre están comentando mis videos un poquito de aceite para que no se vayan a pegar los espaguetes porque a veces pegan bueno, les voy a dar un cordial saludo a todos mis suscriptores mis suscriptoras los que miran mis videos a diario los que comentan les voy a dar las gracias también porque me están apoyando y también voy a dar un cordial saludo a Jacqueline Rodríguez que Dios me la bendiga y me la cuide de todo peligro de todo mal a ella y a su familia verdad que Dios me la ayude y me la proteja de cualquier peligro que sea amiga Jacqueline yo le voy a decir a usted que no tenga miedo por ese huracán que va para allá para la Florida que está anunciado un gran huracán verdad ya eso ya está cancelado en el nombre de Jesús porque yo ya voy a empezar a orar desde hoy voy a empezar a orar voy a doblar rodillas antes de acostarme a la noche cuando me vaya a acostar para orar y poner las manos de Dios a usted y a todas sus hijos a su familia porque usted vive cerquita de ellos que está anunciado ese huracán pero usted no tenga miedo porque usted y su familia y todos los que viven ahí en ese estado de la Florida están cubiertos con la sangre de Cristo nada malo le va a pasar así es que no tenga miedo que ustedes están cubiertos con la sangre de Cristo y no va a pasar nada malo porque yo ya voy a empezar a orar por todos ustedes verdad por todos los que viven en la Florida por todo el mundo verdad que viven en la Florida voy a empezar a aclamarle a Dios a orar fuertemente para que ese huracán se vaya a lo más profundo del mar y no va a haber ningún peligro para nadie de los que viven ahí los que habitan ahí verdad así es que no se preocupe amiga Jacqueline Rodríguez que usted y su familia y todos los que viven ahí en ese estado están cubiertos con la sangre de Cristo y la sangre de Cristo tiene poder hay que tener fe en Dios que no va a pasar nada malo ok así es un saludito muy especial para usted y para toda su familia y sus hijos también saludito a los nuevos suscriptores del canal y bienvenidos si también le doy un saludito muy cordial también a los suscriptores nuevos que se han suscribido a mi canal Cocinando Comerse HN le doy un cordial saludo y la bienvenida también a mi canal y muchas gracias por haberme tomado en cuenta y tomar su tiempo por haberse suscribido en mi canal Cocinando Comerse HN que Dios me lo bendiga y me lo guarde y luego con sus manos bueno vamos a lavar la carnita ahorita a lavarla con limón como pueden ver mis lindos seguidores mis lindos seguidores estoy echando el limón ahorita la carne molida para lavarla bien lavadita para que se muera toda la bacteria que pueda tener siempre siempre las carnes hay que lavarla bien lavadita hay que lavarla bien sacarle bien la sangre que quede bien limpita esta carnita yo la voy a hacer la voy a hacer guisadita aparte y los espaguetes los voy a hacer aparte para que después van a ver el procedimiento que voy a hacer con unos deliciosos espaguetes que voy a hacer el día de hoy para compartir con mi familia y compartir con unos amigos que llegaron ahí aquí están todos los ingredientes la margarina el chile la mantequilla el consumo de pollo el sofrito y el culantro la cebollita y el ajo picadito bueno aquí está la carnita ya la voy a colar aquí en este colador y le eché el limón tres limones le eché a la carnita molida para que vaya botando todas las bacterias que pueda tener y bote toda la sangre me gusta lavar bien la carne porque la carne uno no sabe cómo puede estar verdad es una bacteria mala que le puede dañar el estómago a uno el organismo entonces ya la carnita ya la voy a dejar que se escurra ya está bien lavadita miren cómo pueden ver ya la lave bien lavada la voy a poner que se escurra aquí que bote toda la agua ahora vamos a preparar a ir preparando los otros ingredientes de la carne que voy a preparar acá en esta ollita aquí tengo la olla donde le voy a hacer quesadita la carne porque va a ir cocinando y los espaguetes van cocinando la carne va a ir cocinando también bueno amigos síganse suscribiendo para llegar a la meta de los 600 que ya no estamos muy lejos de llegar a esa meta así es síganos apoyando con su like siempre dejen el like cada vez que miren el video y comentarios si pueden compartir pues compartan en el facebook se puede compartir ahí el canal sí miren que están echando la margarina a la olla un pejito de margarina para preparar la carne vamos a echarle también un poquito de de ajo picadito todas las voy a echar porque aquí voy a preparar la carne y también la cebolla culantro vamos a echarle chile dulce también un pedacito picadito vamos a lavar bien a la licita este chile vamos a picarlo bien picadito y ahí voy a preparar la carne para cuando ya los galletes estén ahí ya van a ver el procedimiento van a quedar los galletes bien deliciosos van a quedar bien deliciosos como dicen vos espero mis seguidores mis hermanos y hermanas que estén bien bendecidos que Dios me haga cuidado me lo haga protegido ¿verdad? bueno miren voy a estar revolviendo todo esto para preparar la carne vamos a echarle un poquito de de consame de pollo bueno vamos a echarle ahora el sofrito yo solo le voy a echar una bonita de sofrito cuando haga la espagueti le voy a echar la otra a la carne le voy a echar una y a la espagueti le voy a echar otra la bonita de sofrito aquí está el sofrito miren como pueden ver mis seguidores mi hermanos sofritoísimas este sofrito le da sabor a los alimentos miren le da color y le da sabor este sofrito tiene tiene bastantes alimentos tiene chile tiene cebolla tiene ajo de todo un poquito tiene tomate miren como pueden ver bueno ahora vamos a vamos a echarle la carnita vamos a ver aquí hemos visto esto miren que rico está quedando miren ahí está aquí está a ver voy a enseñar miren si de aquí se mira aquí estoy bien enfocado voy a echarle la carnita ajá ya está bien lavada la carne desinfectada bueno vamos a moverla bien movilita ahí viene chanchito loco ahí viene ahí no quiere venir a ayudar a hacer comida chanchito porque anda ahí engabillado ahorita con unos amigos ahí bueno miren estoy revolviéndolo aquí venga ayúdenlo chanchito con más espérenlo mira que bonita es puede ya va hay otro gasto que ahorita no puedo porque acá ha tenido esa gente no puedo esa gente ahí no tiene más educación bueno no hay problema no hay problema bueno amigos aquí estamos pues aquí está los espaguetis están hirviendo y la carnita ya está empezando a agarrar un saborcito un poquito de agua miren y vamos a agregarle un poquito de agua a la carne para que se vaya cocinando bien los espaguetis ya van a estar bueno miren esto va a quedar del Ikiwi miren del Ikiwi bueno ahí está vamos a mover los espaguetis vamos a ver cómo están miren estoy yendo bastante una libra de espaguetis si después de este espaguetis lo voy a lavar bien lavadito para prepararlo y esta agua la voy a botar una rica pasta con carne molida si pasta con carne molida hay personas que le dicen espaguetis yo le digo espaguetis porque en mi país así le decimos nosotros pero en otros en otros países le dicen pasta es lo mismo pasta y espaguetis es lo mismo miren mis hermanos seguidores ya van a estar estos espaguetitos de aquí unos 5 minutos ya los voy a bajar vamos a darle tiempo estos espaguetis los vamos a acompañar con con tortillas porque rica tortilla si con tortillitas de maíz los vamos a acompañar uno los va a acompañar con guineo cocido pero es que el guineo cocido en la cena como que cae muy pesado si le voy a enseñar algo que voy a hacer para ir avanzando aquí tengo unas conchas de piña que yo ayer le dije que la iba a preparar hoy aquí está voy a ir a traer un azúcar porque vamos a preparar algo que van a ver cómo se prepara esto esto se puede hacer en fresco después de chicha o después del vinagre pero lo que yo voy a hacer mejor bueno lo voy a hacer como fresco porque la chicha en bola que tal que Mercy se empuele y va a andar gritando como toca Mercy con Josué a mi me gusta la chicha de piña es rica mejor lo que a ustedes les gustaría Josué es chicha pero como va a ser fresco con la concha de la piña esto se deja en agua con azúcar y se está unos dos días para que esté trabajando como a los dos días y el día va a estar hecha solo para cobrarla y beber voy a ir a coger un traste y voy a coger el azúcar ok vaya pa bueno amigos suscríbanse al canal cocinando con Mercy HN porque tenemos una infinita variedad de platillos que ustedes podrán conocer yo voy a ir a buscar el traste para preparar esta patata vamos a una pequeña pausa ok mis seguidores mis seguidores como pueden ver ya voy a empezar a hacer la deliciosa chicha de cáscaras de piña piña bueno miren ya está ya está lavadita pero le voy a dar otra lavadita la rey de la tenilla pero voy a dar otra lavada para que miren ustedes que le voy a lavar bien las ponchitas me cae esta panita para lavar ay que rica ya van en estas cáscaras de piña va a quedar va a quedar una deliciosa chicha mis seguidores mis hermosas seguidoras ya van a ver este rico pendientes mañana porque hay un video especial mañana temprano si hay un video especial no lo vamos a decir de qué es porque ya esto lo van a ver mañana una sorpresa que les tienen ver si es una sorpresa que les tienen ver si mis listos seguidores mis hermosos yo sé que les va a gustar bastante el video aquí están las cascas de piña aquí está el agua le voy a echar más agüita porque es muy poquita bueno vamos a ver esto va a quedar del iquihue del iquihue del iquihue aquí están miren ahí están entonces estas conchas de piña con azúcar miren no le voy a echar más solo le voy a echar eso de azúcar miren le voy a echar otro poquito más porque le voy a echar otro poquito más de agua porque es muy poquita leche mamá este botellón pesa mucho mamá yo puedo levantar si puede me si tiene fuerza me si tiene fuerza el duero levanta muertos ajá me llegó mucho mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras bueno ahí está a ver ahí está bueno ahora lo voy a mover un poquito con un cucharón para que ya se vaya fermentando de aquí unas tortillas más yo les voy a enseñar como quitar la chicha ahí les vamos a enseñar después sí les voy a enseñar después esto es solo para que miren como se prepara una chicha bien una chicha o bien un fresco de cáscara de ahí sí porque ya la tosta como ustedes quieran hacer y hace vinagre también pero para hacer vinagre no se le echa azúcar ajá solo así nomás sí ok solo con agua y las cáscaras ajá pero entonces sí lo vamos a hacer ya vamos a ver cómo quedó de azúcar levanta un poquito de azúcar ajá esto va a quedar deliquiwi pero yo no lo voy a poner en la red ni nada esto lo voy a dejar así nomás esto va así lo voy a dejar esto tiene que trabajar por lo menos unos dos días de dos a tres días de dos a tres días bien fermentada y porque fermenta y después eso va a quedar como una chicha ahí está ahí miran a ver así media mareadita allá y se muerde un mérito es bien rica la chicha es bien rica me la voy a tapar ajá ahí ya me voy a dejar por tres días ya van a ver después ok voy a seguir viendo los espaguetitos estos espaguetitos creo que ya están bien ya ajá sí ya los voy a bajar porque ya ya los voy a lavar en esta cosita bueno en esta canastita vamos a lavarlo vamos a bajarlo ok la carnita miren ya va a estar está hirviendo la carnita sí vamos a lavarlo no se vaya a quemar merci francis no me quemo es el grito que va a pegar a merda tengo miedo a la quemada ya me queme el dedo es que debe de agarrar dos pañuelos para eso no solo uno bien vamos a ver vaya mía con esta pila bien entonces ya la caja ya va a estar ahora voy a dar los espaguetitos bien lavadito y esto tiene barra deja para baño que le despega al baño para que no huela más ah no miren que no terminó la última que vi la vendí no me han traído si examinaron dígale a ver cuando me van a volver a traer de miren venidos seguidores mis hermosas seguidoras como pueden ver estoy lavando los espaguetes miren miren que lindos quedaron sueltecitos los espaguetes va a dar un sueltecito ahí está Micho se dio vuelta el gato que no es su vida el gato se mete a comer dos y allí estamos y allí queda encerrado después ya vamos a recoger me queda asustado Micho él se llama Micho es mi mascota bueno miren ya está lavado los espaguetes aquí le voy a dejar que se escurran bien escurriditos voy a botar esta agua que tiene la vela concha de las pibes la costrita vamos a botar una bolsa de bolsura vamos a limpiar bien este fregadero no me gusta ver sucio porque es malo tener sucio en la cocina me gusta tener limpio bueno ahora vamos a poner los espaguetes vamos a ver la carne y ver cómo va aquí tengo la huella lista para hacer los espaguetes me voy a echar más margarina aquí a la olla porque aquí solo le eche un pedacito aquí pero voy a echar más aquí para los espaguetes y también le voy a agregar crema mantequilla crema bueno mira ya va a estar la carne si le voy a echar más color pero hasta que ya eche los espaguetes aquí en la olla le voy a echar el otro espagueto que aquí está y si yo miro que queda para ir los espaguetes le voy a echar salsina ácida para que queden bien rojitos aquí me gusta que los espaguetes queden rojitos bien salsaditos bueno vamos a tener una pausa ahorita para que no se haga muy largo el video ok demás seguidoras ya voy a empezar a preparar los espaguetis miren están bien lavaditos ya están bien escurriditos si ya están escurriditos vamos a echarlos en la olla que se vayan agarrando sabor a margarina son bastantes espaguetis si es una libra aquí es bastante tiene que ir bastante salsa entonces bueno ahora aquí está la carne miren vamos a echarle la carne después voy a echarle otro sofrito me lo había dicho arroz no voy a hacer solo voy a los espaguetis nada más solo los espaguetis con las tortillas con las tortillas pues las quemamos si porque es que estoy haciendo bastante espaguetis estos espaguetis llenan mucho entonces yo lo voy a echar esto nada más con las tortillitas ok bueno aquí están los sofritos que les voy a echar vamos a ver como queda si yo miro que están muy payulos le voy a echar salsina salsina ácida vamos a ver que otra cosa le falta después le voy a echar la mantequilla crema especia no lleva eso verdad ah si queriendo echarle le hechamos la especia ah pero le voy a echar la mantequilla también verdad si si quieres tráigame dos especias le llamo pues dos cuantos bueno lo voy a hacer yo mismo que quede desenfocando ahí bueno aquí estamos está quedando bien rico esta comidita una solo voy a hacer espaguetis con las tortillas nada más y como les dijo Mercy si queda muy seco pues le voy a echar más salsina vamos a echarle más salsina porque miro que están muy payulos miren aquí están las especias molidas vamos a echarle dos bolitas de especias molidas para que agarre más sabor aquí están vamos a ver y le va a faltar salsina ya le voy a echar una una es que el salsito no da mucho color son bastante los espaguetes también estoy haciendo bueno vamos a echar la salsina voy a ir a traerla ahorita bueno para echarla falta que le eche la mantequilla la mantequilla va de último antes la vamos a echar pero la otra salsina sí aquí está salsina ácida la natura vamos a a revolver en este platito con un poquito de agua para que quede más jugosito con el espaguetín con el espaguetín con el espaguetín con el espaguetín no agarra mucho color la comida pero es para que le de sabor y gusto bueno esta es la mantequilla vamos a dejarla tomarlo un poquito de agua una cuchara ok miren que sale ahí va un paquetito entero de salsina sí un paquete entero es poquito lo que lleva y mira poquito sale de una bolsita de salsina casi ahora lo juntan a la bolsita aquí va una semillita de chile ya la voy a sacar es que había unos toquitos de chile ahí en el platillo como aquí tenían los chiles picados bueno miren aquí está ahí está un paquetito también ay déjelo es condimento bueno miren vamos a echarle la salsina a ver como queda si queda en un paquete lo voy a echar más los espaguetis tienen que quedar bien rojitos para que queden bonitos es que esos espaguetis como que consumen sí consumen bastante la salsina bueno vamos a echarle bueno vamos a ver igual con la como falta la mantequilla también va sí falta la crema ajá ya le voy a echar la crema la mantequilla yo le voy mirando primero que agarre color y después le echo la crema bueno ya la carne ya iba condimentada ustedes miraron todo el procedimiento ya le había echado consomé más bien porque le va a faltar consomé porque es que bastante los espaguetis yo con uno no creo que le agarre sabor vamos a tener que echarle otro sobre de consomé yo voy a ir probando a ver cómo va quedando porque esto es paso a paso mis miembros seguidores mis hermanas seguidores paso a paso viene siendo miren miren qué rico se mira pero miren va a querer más salsina que todavía traga salsina si traga bastante le eché dos sofritos miren y una de salsina y todavía se mira medio espayulo es que son bastante es que esos espaguetis como que sí como que chupan chupan la salsina la chupan rapidito miren todavía le falta que agarre color ve le voy a echar otro sobre de salsina tiene que quedar bien coloradito tiene que quedar bien coloradito con otro más va a quedar bien es que la verdad se miran bastante espaguetis si es que como te voy a echarle la crema aquí está la crema ya lo tengo que echar también pero se lo voy a echar de último voy a tener otro sobre de salsina más consomero voy a echar miren es que son bastantes entonces para que agarre más gusto bueno ahora voy a hacer esta salsina otra vez el mismo procedimiento que hice de la otra voy a hacer la otra ¿cuánto se va a llevar? dos sofritos y dos salsinas es que la verdad es que trae poquito también esos paquetes es un pequeño sí, está en loquito no rinde eso no rinde porque miren poquito le echan a la bolsita miren que mirajita sale de una salsina sí, hombre un poco eso miren, de una bolsita demasiado poquito para los seguidores mis hermosas seguidoras como pueden ver estoy deshaciendo otro paquete de salsina ácida natura porque los espaguetes todavía levantan color yo le eché dos sofritos y dos salsinas con esta es que esos espaguetes se chupan bastante las salsinas porque miren cuánto le eché y todavía están medio espayulos bueno ya van a estar esos espaguetitos después les voy a presentar el plato ya bueno vamos a echarle las salsinas ya le voy a echar la crema también ahorita bien sola bien sola ahora lo voy a revolver bien para que quede bien el revueltito bueno voy a arrancar con este trapito porque no me quedo quemar los deditos mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras ay 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 miren mis lindos seguidores que rico se ve oye está grande color los espaguetes ah oye si es que yo no quería que quedaran payulos es que así cuando están payulos como que no tienen sabor si las salsinas es lo que hace que les dé sabor los espaguetes miren ahí está estos espaguetes mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras se pueden hacer sin mantequilla también solo con la margarina y también si uno quiere echarle queso rallado también le puede echar queso rallado a mi me dan ganas de echarle queso rallado porque queden más ricos si de verdad sería bueno verdad que ríos a mi me gustan sin queso sin queso esa es la mantequilla vamos a echarle la crema miren aquí está la crema vamos a echarla la libra sale bastante imagínate que hubiera hecho más no hubieran cabido en esta olla si hombre miren mis lindos seguidores mis hermanos es que primero iba a ser poquito pero vino chancholeuco con juanita y unos amigos con los hijos gente dice ah pues es bastante porque hay gente que no le gusta que haga tantas comidas ah si verdad si porque dicen que la pulperilla que no hay que no si yo se pero ella lo repone Dios lo multiplica a mi si Dios me ayuda entre más uno comparte con las personas Dios le a uno le multiplica al cien por uno eso yo lo tengo comprobado casi yo no tengo miedo que mi pulperilla me vaya a ir a quebrar porque porque Dios a mi me bendice y me multiplica siempre miren mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras quedaron rojos los espaguetes a pesar que le eché media libra de mantequilla crema miren como quedaron miren que delicioso así están perfectos los espaguetes ya más rojos ya no porque más ya no mucha cocina los puede hacer daño en el estómago pero quedaron deliciosos estos espaguetes vamos a probar a ver nos quedaron vamos a agarrar un platillo chiquitito aquí probar para mirar falta un poquito de otro ingrediente ay hay que escuchar uno yo digo que no les falta más pero vamos hay que pruébelo ustedes a ver pruébelo vamos a probar los lindos seguidores lindos hermosos suscriptores nice quedaron pero del kiwi ahí está voy a comerme los toros es completa merci yo soy la mera merci no hay otra como yo si hay otra por ahí es imitación pero yo soy la original miren militos seguidores quedaron ricos merci deli kiwi quedaron pruebe cuando pruebe cuando se quiere las visitas que llegaron aquí ah si mañana vas a ir en vivo con el chancholó comerse mañana voy a ir en vivo ahora es en vivo 10 por medio si bueno todos los apoyos ya están como pueden ver agradeciéndoles el apoyo por el por el video que subimos hoy temprano que he tenido bastante apoyo gracias muchas gracias mis seguidores mis hermanos seguidores vamos a llegar a las mil vistas rápido con ese video gracias al señor gracias a ustedes que me están apoyando con este canal y los suscriptores gracias al señor que ya van para arriba ya van para arriba ya voy cerca de los 600 gracias al señor y gracias a ustedes también porque ustedes me están apoyando si porque hay bastante gente que comparte el canal si tengo unos suscriptores pero lindos pues que me están apoyando y también agradecida con todos ustedes con todas mis suscriptoras y con todos mis suscriptores también agradecida por el apoyo que me están dando a mí lo que hicimos nosotros es que como grabamos bastante lo dividimos en tres en tres mañana vamos a subir otro el que subí ayer y el de hoy y mañana falta el otro que ya los tenía guardados ahí solo para subirlos si mañana temprano a la mañana para subir a la misma hora que subimos el otro si a la misma hora para que estén pendientes bueno mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras como pueden ver ya estamos en espaguetes vamos a ver aquí están como pueden ver los espaguetes miren que delicioso con carne molida con crema con frito picante sin picar dos salsinas natura ácida tiene de todos los condimentos que le voy a echar un alimento miren que delicioso mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras espero que les guste este video ahora vamos a echar en el plato para presentárselo ok ok mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras como pueden ver ya Mercy ya va a presentar el plato de los deliciosos espaguetis ajá miren mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras a Mercy a Mercy a Mercy a Mercy a ver miren con la tenaza con la tenaza tenaza de cocina no sé cómo le dicen pinza creo que es que le dicen pinza de cocina bueno no la vamos a echar mucho mucho porque después mira veo el plato ajá está bueno así yo creo que está bueno así mucha comida no ok las tortillas vamos a ver las tortillitas ahí y un trinchito un cubiertito ahí para que vean miren aquí están las tortillitas a ver voy a ver un trinche ahí bueno bueno miren aquí están ahí están los espaguetillos solo el video solo trata de los espaguetis con carne molida y las tortillas si solo eso porque yo iba a hacer arroz pero se hace muy demasiado largo el video ahí otro día le hacemos arrocito no se preocupen ok mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras como pueden ver este video ya terminó verdad espero que les guste este video nuevo que ya ve hoy que les guste que nos compartan con sus amistades con sus familias y que le den like que comenten y espero pues mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras que decían suscribiendo todas las amistades que me ayuden a suscribirse para que mi canal se levante y me vea por todo el mundo entero para poder grabar en vivo porque estoy esperando que lleguen a mi para grabar en vivo ok entonces mis lindos seguidores mis hermosas seguidoras les deseo todo lo mejor del mundo verdad que Dios me reterra mis bendiciones que Dios me los guarde me los cuide me los proteja y siempre estén pendientes de mis videos y gracias por todo lo que hacen por mi cuídense mucho lo quiero mucho que tengan una feliz y linda hermosa noche y voy a dar un cordial saludo a todos mis seguidores y a todas mis suscriptoras y a también a Jacqueline Rodríguez la voy a volver a felicitar verdad que es una amiga también fue una de las primeritas suscriptoras que se suscribieron con mi canal y a todos los suscriptores nuevos que se han suscribido en mi canal también les doy la bienvenida a mi canal Cocinando Comerci HN y espero que les gusten todos mis videos que estoy grabando a diario y que Dios me los bendiga y gracias por haberse suscribido por tomarse el tiempo de suscribirse a mi canal ok muchas bendiciones para todos cuídense mucho los quiero mucho bye bye